¡Eh! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿También? ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¡Buen café! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Está libre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué tal? Con usted queríamos hablar ¡Uh! Porque últimamente muy famosa... Bueno, ya me gustaría un poco menos... Queríamos comentar... ¿Se cree que hace falta más información de la que hay de aquí? Bueno... Pues seguramente sí, ¿no? El otro día, cuando tuvimos la reunión, que fue a primero de septiembre o por ahí, ¿no? Que vinisteis a verme al consorcio y fue uno de los temas que vosotros planteasteis, ¿no? La necesidad de más información a la gente y, bueno, inclusive hablamos de la posibilidad de que vosotros mismos también, pues la gente con la que llegáis y que están interesados, yo que sé, o en tener una reunión. Oye, Margarita, ven! Tomamos una Coca-Cola y lo vemos. Sí, yo creo que eso sería bueno, ¿no? Dar más información, sobre todo para evitar malos entendidos, ¿no? Gente que piensa, o que le han dicho cosas que no son, o que no procede y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ese sería... ¿Qué piensa, por ejemplo, de los temas políticos? Se ha politizado mucho, ¿no? Bueno, pero yo creo, mira, hoy hemos tenido una reunión esta mañana, lo tenéis de... Todavía nadie lo sabe, pero esta mañana hemos tenido una reunión en el consorcio con... Ha estado el Partido Popular, y ha estado Unión Mallorquina, y ha estado el Bloc, han estado todos, ¿no? Entonces se ha decidido, entre todos otra vez, hacer un esfuerzo por... Por llegar a acuerdos, ¿no? Y dar una respuesta sólida a los vecinos, ¿no? Inclusive, hoy hemos tomado una decisión de ampliar dos semanas más el periodo de información pública un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo, de tener un poco más de tiempo para poder llegar a la gente y poder informar, ¿no? Y bueno, yo creo que todos estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? Estamos en un estado de derecho, y todo el mundo tiene derecho a arreglarlo. Efectivamente. Es que una de las preocupaciones que tiene la gente es, por ejemplo, yo tengo un piso, y me dicen que lo van a tirar. Sí. Me lo van a pagar, o me lo van a devolver, pero en el tiempo que yo no estoy, o sea, que mi piso se tira y esto, ¿qué hacen? ¿Me lo van a pagar? ¿Me voy a vivir a otro sitio? Pues mira, esa es una preocupación, efectivamente. Vamos a ver. Ahí la idea es, en primer lugar, lo que no queremos es que nadie sufra. Eso para empezar, ni hacer daño a nadie. Si tu piso, tu casa, finalmente se decide que en esa zona hay que hacer otra cosa, por lo que fuera, eso todavía tardará en llegar como mínimo cuatro años, para que te hagas una idea. Ahí tenemos un tiempo para que tú también te plantees, bueno, pues, oye, a mí me interesaría ir a vivir aquí, por ejemplo. O resulta que este piso yo lo tengo alquilado, y ya está bien de tanto alquiler y me causa muchos problemas. Y a mí me interesaría que si me lo pagáis a precio de mercado, yo estoy dispuesto a vender. a vender. Entonces, depende de las circunstancias de cada uno. Yo creo que eso es importante que lo digamos. Vamos. ¿Y tú por qué estás tan lejos? Vente para acá, que parece que estás enfadado. No puedo ser eso. Muy bien. Es muy tímido. Síguate. Es que es muy tímido, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú crees que ya se podrían emitir ideas y qué funciones para...? Mira, yo creo que eso sería fundamental. Es decir, vosotros que lleváis aquí, ¿cuántos años llevas todo esto? Llevas 15 años. Seguramente, mejor que tú, poca gente va a conocer cómo funciona esto, ¿no? Hombre, yo creo que eso, para construir un proyecto como el que estamos haciendo, pues es muy importante que gente como vosotros, amigos de Sarenal, nos hagáis propuestas. O gente como vosotros, jóvenes con ganas, nos hagáis sugerencias. O digas, oye, Margarita, vamos a montar una reunión de comerciantes, o de gente con bares, o de gente con pubs, o de los vecinos. Porque te queremos hacer unas sugerencias o queremos poder trabajar en una idea que se nos ha ocurrido, ¿no? Eso me parece fantástico. Vamos, es que yo creo que esa es la manera de... o qué normas había que agilizar un poco. O lo mismo, o qué normas, o qué problemas tenéis ahora, que yo, por ejemplo, pues seguramente desconozco, ¿no? Pero yo creo que ahí, yo creo que la... que viniera gente, o que pudiéramos conectar, oye, Margarita, esto se podría hacer de otra manera, o... la idea que tenemos es así, pues yo creo que eso sería fantástico, ¿no? y hay las asociaciones, ¿no? o vosotros que sois... Buenas tardes. Gente emprendedora... ¿Qué tal? Yo lo que me mando era una cosa. Yo no había intervenido. Eso no es lo que habían pensado. ¿A dónde está? Porque aquí estamos cerrando... Lo hemos tenido todo el tiempo allá afuera. Espera. ¿Y eso por qué? Yo no lo sé.